El programa La Clave, que presentaba don José Luis Balvin en Televisión Española, se había convertido en la principal tertulia política del momento. En diciembre de 1979, se organizó un debate sobre el marxismo, en el que, como era de esperar, se produjeron enfrentamientos entre el representante del PSOE, don Raimundo Violos, y el líder del Partido Comunista, don Santiago Carrillo. Un radical que el socialismo es libertad. Desde luego, este concepto de libertad no es el mismo en todos los partidos marxistas, me refiero al panorama mundial. Es obvio que existen hoy en el mundo partidos marxistas que niegan la libertad y que adoptan vías claramente despóticas. La alusión reiterada aquí a la Unión Soviética y a la realidad de los países de Bresti, me parece que es obvio, y creo que nuestra relación es claramente antagónica frente a estos partidos y a estas sociedades. La historia del socialismo en España no es tan lineal como piensa el amigo Violos. Por el Partido Socialista Español ha habido tendencias partidarias de la dictadura del proletariado y de la bolchevización del Partido Socialista que en un momento tuvieron la dirección. Sin embargo, aquel programa sería recortado especialmente porque el invitado francés, don Bernard Henry Lévy, comunista reconvertido en liberal anticomunista, sacó uno de los episodios más oscuros del señor Carrillo, el asesinato del dirigente del PC, don Gabriel León Trilla, durante los años de las purgas estalinistas. ¿Por qué si usted nos hablaba de León Gabriel o Gabriel León Trilla, que para mí es un mártir del comunismo y que para mí es un mártir del Partido Comunista Español y que para mí es un mártir de la izquierda española, como tantos y tantos otros mártires anarquistas que han sido liquidados por las fuerzas conjuntas del partido y del franquista en ciertas épocas negras de la historia española? Pues bien, en tanto usted no hayan dado la espalda a este periodo y no hayan explicado claramente lo que ha ocurrido y no haya hecho claramente una autocrítica. Nadie podrá crearle cuando usted hable de un marxismo liberal y cuando usted hable de un comunismo nuevo. Entonces, esas son mis tres preguntas que le rogaría que me contes. A Gabriel León Trilla es cierto que ha muerto en España, creo que en los años 44-45, pero imputar en ese periodo un muerto en España al Partido Comunista, señor León Trilla, y un muerto en España al Partido Comunista, me parece por lo menos, por parte suya, de una gran falta de comprensión hacia la situación que había en este país entonces. Más tarde, el señor Carrillo justificaría que ordenara el asesinato del señor León Trilla en que éste era un espía del franquismo. Pues aparezca a la cabeza del partido en Madrid en el momento en que han detenido a toda la dirección. Le tuvimos un año en París, libre, y estuvo siendo seguido para ver sus contactos. Y, a través de eso, descubrimos que estaba en contacto con la embajada. Decidimos enviarle a una agrupación guerrillera de Aladaragón y en la guerrilla esa le fusilamos. Pero en esa clandestinidad las cosas eran así. Yo he hecho la guerra civil de verdad, disparando, matando. He hecho también la guerrilla cuando creía en ella, durante nueve años. No sé si soy un buen tirador, pero sé que apuntaba con cuidado para matar. Y he matado. No me arrepiento de haberlo hecho. Golpear a los elementos que se caracterizaban por haber torturado, por haber matado, por haber antifascistas. ¿Qué significa golpear? ¿Eh? ¿Qué significa golpear? Golpear, matar. Golpear, matar. Golpear, matar.